Tras años de espera, el Plan Regulador Intercomunal Coyhaique Aysén, elaborado en 2005, está pronto a finalizar su total tramitación y con ello su puesta en marcha. Esto ya que tras cerca de dos décadas de revisiones, modificaciones y elaboración de informes desde distintos organismos estatales, esta semana fue aprobado por el Pleno del Consejo Regional y con ello ya inicia su último trámite, la toma de razón por parte de Contraloría General de la República. Una vez listo, este instrumento de planificación será un importante insumo para el desarrollo de ambas comunas, pues regula el desarrollo de sus áreas urbanas comunes, tal como lo explicaron desde la Comisión de Vivienda del Consejo Regional. Tiene que ver con los límites urbanos, tiene que ver con las zonas de riesgo, tiene que ver con todos los aspectos de toda la conectividad vial, en fin, tiene que ver con la planificación, el crecimiento y el desarrollo de nuestras dos comunas más importantes de la región en términos de la conectividad. Y eso va a permitir un desarrollo sin duda importante para que posteriormente, como decía, los planes comunales de Aysén y Coyhaique, de las propias localidades o de las comunas, puedan desarrollarse bajo ese alero sin el requerimiento de ir a Contraloría. Tanto para los municipios de Coyhaique como Aysén, la aprobación del Plan Regulador Intercomunal representa un avance, pues además de regular los espacios de uso común, facilita la elaboración de los planes reguladores comunales, evitando su larga tramitación. De esta manera, tanto la Municipalidad de Coyhaique como de Aysén podrán aprobar a través de sus respectivos consejos, sus ordenamientos territoriales locales junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es un instrumento que nos va a permitir avanzar en una planificación urbana de nuestras localidades con mayor celeridad, ya que nos permite poder desarrollar tanto como un diseño de un nuevo plan regulador comunal sin tener que pasar esta situación a toma de razón de Contraloría o acuerdo del gobierno regional. Posteriormente, en el futuro, para desarrollar nuevos proyectos de planos reguladores comunales, estos planes van a poder ser desarrollados por los departamentos técnicos del municipio presentados al Consejo y posteriormente ser aprobados por la Cerem y MIMBU del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto nos permite una mayor flexibilidad para tomar decisiones para el desarrollo urbano de las localidades de la Comuna de Aysén. Desde el municipio de Coyhaique consideran relevante la aprobación, pues permitirá proyectar el crecimiento de la comuna de manera ordenada y además sacar adelante iniciativas que están asociadas a su puesta en marcha. Que es sumamente importante para el desarrollo, pero para también la proyección que tienen en materia de inversión, de crecimiento en nuestra comuna, así como en la comuna de Aysén. Así que solo esperar que esto suceda pronto y así poder ir concretando grandes proyectos que están enlazados al plano intercomunal. Esto quiere decir el anfiteatro que tenemos proyectado, por ejemplo, en nuestro parque urbano o el proyecto estadio en nuestro estadio municipal o muchos otros que son proyectos de gran envergadura que necesitan ciertas características, los cuales endosan, por supuesto, al desarrollo de este instrumento de planificación territorial que contamos hoy día con la aprobación del gobierno regional y esperamos prontamente con la Contraloría Nacional. Tras su aprobación en el Pleno del Consejo Regional, el Plan Regulador Intercomunal Coyhaique Aysén será ingresado a la brevedad a Contraloría, organismo que debiera tardar aproximadamente 15 días hábiles en tomar razón de él. Una vez finalizado este trámite, deberá ser publicado en el diario oficial, momento en que entrará a regir de manera oficial.